Me sorprendió la velocidad y la celeridad con la cual se realizaron todos los procesos porque a mí me enviaron los requisitos, yo al día siguiente ya presenté la carpeta y un día después ya me avisaron que se había enviado al banco y creo que cuatro días después ya me dieron el desembolso. O sea, me dieron la autorización para desembolso. Creo que después de eso, o sea, entre que presenté mi carpeta y recibí el desembolso fueron más o menos 10 días. Las condiciones que nos dieron a nosotros fueron capital más interés al final, después de 12 meses, o sea un año. Y el desembolso nos dieron ahora el 60% y dentro de cinco meses está previsto el desembolso restante. Bueno, yo les sugiero a todas las personas que manejan y tienen negocios, pequeñas empresas, micro empresarios, inclusive medianas empresas, que se asocien, que busquen gremios como el Ministerio de Industria y Comercio que gestionen su formalidad.